Llevamos 128 muestras, realizamos en lo que va del año y pues bueno, un mes antes, previo al julio y agosto, o sea que en junio, aceleramos las muestras, hicimos 6 muestras semanales en cada playa. Todas están por debajo de la norma, que es 200 enterococos como número más probable en 100 mililitros de agua. Todas están por debajo de 10, o sea, sí vale la pena mencionarlo porque estamos muy bien, de verdad. O sea, tuvimos algunos problemitas, a veces tenemos en el área del río de Champortón, porque ahí es el área de los pescadores también en la boca del río, entonces cuando hacen su alineado de pescado y todo eso, pues a veces tenemos ahí problemas, pero las playas todas están óptimas. Tenemos en el estado, son 15 playas, es en Carmen, empezamos por ahí, aquí es Zacatal, es Playa Norte, Manigua, Bahamitas, tenemos Sabancuy, Puerto Real, Isla Guada, Champotón, Punta Xen, Playa Palmeras, Boca del Río, y aquí son Payucán, Sombrerón, San Lorenzo, Playa Bonita e Isla Arena. Esas son las playas del estado que están monitoreadas por nosotros, o sea, esas son las que recomendamos a la gente, que a esas acudan porque esas están checadas y están todas aptas.